Bueno, pues este es un hito muy importante que queremos desmenuzar, analizar y es el de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 que ya tiene la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, para personas mayores de 16 años. Ya contaba desde diciembre pasado esta vacuna con el uso de, o la autorización de uso de emergencia y ahora se extiende, por supuesto que esto es importante, el hecho de que tenga el aval completo de la FDA abre la puerta a muchas cosas. El doctor Vivek Murthy, director de Sanidad de Estados Unidos, dijo a CNN que la aprobación podría alentar a más personas a vacunarse y que muchas empresas y universidades puedan hacer obligatoria esta vacuna para ir a los centros de trabajo o ir a los centros de estudio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Biden más temprano al respecto. Si son de los millones de estadounidenses que han dicho que no recibirán la inyección hasta que tenga plena autorización de la FDA, ahora ha ocurrido. El momento que han estado esperando llegó, es el momento de que vayan y reciban su vacuna. Háganlo hoy. Es un momento importante en la lucha contra la pandemia. Quiero agradecer a la comisionada Janet Woodcock y a todo el equipo de la FDA por su trabajo. Doctora Woodcock es una profesional, es una científica de carrera, ha servido a varios presidentes, republicanos y demócratas. Se ha asegurado de que el equipo siguiera la ciencia. Bueno, vamos hasta Los Ángeles, vamos a conectar y saludar al doctor Ilán Shapiro, director médico de Bienestar y Salud en Altamed allá. Doctor, qué gusto verle, preguntarle, ¿qué información adicional tiene Pfizer para decir y recibir de la FDA esta aprobación completa? Que entre otras cosas hay que decirle a la gente, ¿le permitirá a Pfizer incluso anunciar su vacuna a nivel comercial, publicidad? Bueno, realmente lo que cambia ahorita es que estamos esperando prácticamente a todas las personas que empezaron la investigación. En un principio teníamos un grupo de personas que habían sido vacunadas, otro grupo que es el control, que prácticamente no recibieron la vacuna. En este momento estamos esperando esos seis meses críticos para que todo el grupo completo, casi de 40 mil personas, ya obtuvieran la vacuna. Y de esa manera, ya viendo los resultados tan claros y obvios, que las personas vacunadas no están terminadas en hospitales y con tantas horas de complicaciones que estamos viendo por la infección, eso por eso la Pfizer, el FDA y la CDC se avientan este número para que estemos vacunados. Ahora, la edad, los grupos de edad a partir de los cuales en el uso de emergencia versus la autorización completa no es la misma, ¿o sí? Correcto. Esto es porque se siguen obteniendo los datos de la gente de 12 a 15 años, que sigue siendo de emergencia y por arriba de 16 años es la obtención completa de la licencia. De la misma manera, mucha gente está preguntando qué está pasando en Estados Unidos con Moderna y Johnson & Johnson. Justamente como empezaron después las investigaciones y la obtención de los permisos, lentamente yo creo que en las siguientes semanas vamos a tener más información sobre Moderna y también de Johnson & Johnson. Ahora, cuénteme, ¿qué tanta expectativa tiene usted o cuánta gente más se va a agregar a decir yo me voy a vacunar? ¿Uno quiere entender por qué esta aprobación completa realmente va a hacer que muchos más vayan de quienes no se han querido vacunar hasta ahora? Voy a platicar de la comunidad hispana en Estados Unidos. En este momento, el hecho de que sea de emergencia, muchas personas están esperando la licencia completa y ya la tienen, entonces es un porcentaje importante. Hay más porcentaje de personas que no saben que esta vacuna es gratis, que es para todos y de libre acceso. Y mucha gente también tiene mucho miedo a cierta información que está escuchando. Por eso estamos tratando de crear movimientos como el que estamos haciendo en California para ir casi, casi puerta por puerta para dar información y crear comunicación, conversaciones. Muchas veces esperamos que el paciente venga con nosotros, con los médicos, nos diga, bueno, nos duele aquí y aquí, aquí. Pero aquí estamos cambiando justamente las reglas del juego y queremos estar allá en la comunidad y crear estos espacios seguros para conversar. Para que de esa manera podamos ver qué está pasando y que sepan lo que sí sabemos y lo que no sabemos de las vacunas. Es decir, que aunque haya esta autorización, eso no sustituye esta campaña de tocar puertas, de hacer preguntas, por qué no te quieres vacunar. ¿Qué mitos has escuchado? Yo aquí los aclaro. Exactamente. Yo creo que hay como que diferentes niveles de personas que tienen desde cuestiones económicas hasta cuestiones realmente de mitos y desinformación clara de Internet. Nosotros tenemos que realmente llegar y abrir ahora sí este abanico de ideas para poder llegar con todo mundo y estar y recibir la información que ellos necesitan recibir. No la que nosotros queremos darle, que eso ha sido un caso en un principio, pero en este momento prácticamente con promotoras, con clínicas comunitarias, con gente justamente en las comunidades como líderes, estamos tratando de llegar, ahora sí, abrir las puertas, decir, miren, no venimos a hacer más que dar una conversación, porque muchas veces el acceso al médico o este tipo de información de uno a uno es muy difícil. ¿Qué le diría usted a alguien que le esté escuchando que todavía no se quiere vacunar, primero porque piensan que no es efectivo, porque ya vamos a hablar de una vacuna de refuerzo, o porque piensan que tiene otro tipo de consecuencias o efectos, doctor Shapiro? Familia, me voy a quitar aquí la bata blanca y voy a hablarles de humano a humano. Todos tenemos miedo, todos tenemos dudas, pero en este momento sabiendo que esas dudas se están volviendo tóxicas, si ese miedo se está volviendo tóxico, tenemos realmente que ver lo que está pasando en los hospitales, donde la mayoría de la gente que está llegando ahí con complicaciones y desgraciadamente se nos está yendo, son personas no vacunadas. En este momento tenemos muchas vacunas que realmente nos pueden proteger y disminuir las complicaciones tan horrendas que estamos viendo en este momento por la infección y por eso definitivamente una de las mejores opciones es vacunarse, por eso tenemos que decirle, ándale, ¿qué esperas? Pues ahí lo tienen ustedes. Qué gusto saludarle, doctor Shapiro, gusto verle, gracias. Un placer como siempre.